Familia, quien me conoce sabe que el pastel 3 leches es de mis favoritos y si le ponemos guayabas mamalicha, bueno, lo vamos a llevar a otro nivel. Recuerde que los ingredientes para esta receta los puede encontrar en la descripción de este video. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la harina para pastel, lo vamos a combinar con un poquito de mantequilla, temperatura ambiente, es muy importante, 3 huevos y agua. Todo esto lo vamos a meter en una batidora y lo vamos a mezclar por aproximadamente 5 minutos. De ahí lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a hornear por 25 minutos. Lo que tenemos que hacer ahora es nuestras 3 leches, utilizando el almíbar de las guayabas, leche regular, leche evaporada y leche condensada. Y de aquí la estrella de la receta, vamos a agregarle 2 guayabas mamalicha. Lo vamos a licuar y después lo vamos a colar para quitarle todas las semillas. Para este momento ya nuestro pastel debe de estar listo, lo sacamos del horno y le vamos a quitar la parte de encima. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos bañarlo con nuestras 3 leches y lo vamos a adornar con un poquito de crema batida. Ya de aquí, ya depende de usted como lo quiera adornar. A mí me gusta ponerle un poquito de crema chantilly alrededor y de ahí guayabas rebanadas encima, lo servimos. Y esto es una delicia, porque así es como tenemos nuestro pastel 3 leches de guayaba estilo mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales.